está en la línea Aníbal Quiroga constitucionalista eh y queremos preguntarle a Aníbal muy buenos días. Buenos días Nicolás ¿Cómo estás? Eh el presidente Martín Vizcarra ha dicho que eh con respecto a la a la al trámite que se va a hacer ante el Congreso para eh digamos aprobar el proyecto de de reforma política que en el contexto de esta discusión él no descarta eh o no eh está evaluando la posibilidad de hacer de esto una cuestión de confianza es decir está diciéndole al Congreso o aprueban esta reforma o yo podría cerrar el Congreso más o menos es el mensaje ¿No? Pero se refiere a la reforma política que ha planteado la comisión que preside Festa Sí claro Bueno pero ahí todavía hay muchas cosas por por debatir es un proyecto muy amplio ¿No? Pero en todo caso en este momento y en este minuto sería improcedente una cuestión de confianza porque está en curso el plazo para que el premier haga cuestión de confianza en la presentación primera que tiene que hacer ante el Congreso entonces si ya está pendiente la el informe a la nación del primer del primer ministro recién designado tiene treinta días para dar ese informe y luego hacer cuestión de confianza hacer una confianza antes de eso sería improcedente Claro a menos que se junten las dos cosas ¿No es cierto? Es decir que Salvador el Solar en su presentación ante el Congreso ponga el tema de la reforma política como una cuestión de Estado ¿No? Eso 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 podría ser eso tendría que ser en todo caso si lo quieren hacer pero la discusión que se ha abrido entonces va a ser primero la segunda confianza y yo siempre insistió que si fuera el caso sería la primera cuestión de confianza del presidente del presidente Vizcarra porque él no hereda las cuestiones de confianza del presidente Es decir la la de la de Martín Vizcarra es un nuevo mandato y por lo tanto cualquier cuestión de confianza se debe medir a partir de eso de de su instalación como presidente hace un año pero por supuesto porque la confianza recae sobre el premier el premier está designado por un presidente ¿Por qué razón tendría que heredar Vizcarra la cuestión de confianza que se hizo sobre el anterior premier con otro presidente? De la misma manera como Kuchinsky no heredó la cuestión de confianza del presidente Umarler. Ahora los plazos para la cuestión de confianza es decir tú puedes plantear según la constitución cuestión de confianza hasta un año antes de terminar el mandato del congreso ¿No es verdad? Sí correcto porque el la consecuencia de la negación de la confianza si fuera la la segunda este implicaría la posibilidad de disolver el congreso y convocar elecciones eh para completar el mandato faltando un año eso ya no tiene mucho sentido. De acuerdo, de acuerdo. Muchas gracias Aníbal Quiroga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!